Toda la información en agendaldia.net Gracias Presidente, saludo especial a los representantes de la Alcaldía, las barras y mis compañeros concejales. Gracias Presidente, la verdad que sorprendido y lamentado por lo que pasa también en la ciudad de Cúcuta, cree que sucedió en otras ciudades. Quiero exaltar la labor que viene realizando el señor Alcalde de la ciudad de Cúcuta y la Administración Municipal, que es la que más interesada está, y voy a estar más interesada en que estos elefantes blancos, como ya lo manifestaban, se enderecen, y que no solamente se enderecen, y que hemos que ver como concejales hacer estos controles políticos. El hecho de que estemos trabajando de la mano de la Administración Municipal, porque sabemos las buenas intenciones del Plan de Desarrollo de nuestro Alcalde, no quiere decir que no vayamos a hacer los controles políticos que nos corresponden para desempolvar estos proyectos que han sido nefastos y gallinos para los cucuteños. ¿Cómo hace posible que 5.800 millones de pesos, más el valor de los precios donde va a ser indicada la nueva terminal, estén totalmente muertos estos proyectos durante ocho años, y que no haya tenido obedientes? ¿Qué ni siquiera les hubiese alcanzado a los que están administrando esta empresa de economía mixta para pagar las obligaciones que tienen con la BAN y las demás obligaciones a la cual deben cumplir? Lamentable que pase en la ciudad de Cúcuta. Y hoy quiero hacer un llamado secretario jurídico y a la Administración Municipal para que se hagan todas las gestiones pertinentes, para que se cumplan estas obligaciones y no se vea afectado el patrimonio de los cucuteños como es este un módulo bien fiscal del municipio de la ciudad de Cúcuta. Porque sería lamentable. Y aplaudo la gestión que está realizando la Contraloría Municipal por cuanto podamos observar que está adelantada la investigación. Pero señor Contralor, necesitamos responsables, necesitamos responsables frente a estos, frente a esta negligencia, una negligencia que sale a flote. Gracias al Consuelo Martel, que investigó sobre la deuda que se tiene con la UAM. Pero se debe establecer responsabilidades y si es necesario, se debe liquidar o disolver esa sociedad para que nazca una nueva y se le compra a los cucuteños. En últimas, somos nosotros los cucuteños los que queremos ver el terminado, el nuevo terminal de transporte, prestando un servicio como la vitrina de todos los cucuteños como debe ser la nueva terminal de transporte. Si nosotros estamos interesados interesados en impulsar el turismo, en impulsar el progreso en la ciudad de Cúcuta y no tenemos una terminal que dé una imagen positiva a todos los cucuteños y la debemos poner a disposición de ellos. Y todo, aquellos pasajeros que llegan a la ciudad de Cúcuta. También tengo conocimiento que el actual terminal de transportes está dando pérdida para los cucuteños. Debemos iniciar el proceso y se vuelve a tener la liquidación. Por supuesto, nosotros no podemos tener una empresa que le cause deprimiento, que cause pérdida a los cucuteños. Necesitamos empresas que sean competitivas y que sean autosuficientes porque sabemos que la terminal actual de transportes también tiene cómo cumplir sus obligaciones. No puede tener déficit actualmente esa antena. Señor gerente, doctor Dandoval, revisemos porque sabemos las buenas intenciones de nuestro alcalde y sabemos que queremos enderezar entre todos el futuro de los cucuteños. Pero no puede seguir causando pérdidas. Y si no hay que acelerar esa liquidación y exigir a la economía que le cuente a los cucuteños y podamos y pongamos en estos cuatro años al servicio a los cucuteños la nueva terminal de transporte. Por ende, hago este llamado a ustedes. Salvemos los recursos de los cucuteños y que nosotros, concejales de la ciudad y la administración municipal del doctor César Rodas podamos entregar en estos cuatro años la nueva terminal de transporte terrestre a todos los cucuteños y a todos los transportadores y a todos los amigos que quieren visitar y que están interesados y que en el desarrollo de Típica volvamos a retomar ese desarrollo que tanto necesita. Gracias, Dios presidente. Toda la información en AgendaAlDía.net public Salgado y que no y entonces y Por ende y fue la en la